¡Hola chicos! ¿Cómo van las cosas? Los saludo a su maestro Inglés Alan y el día de hoy les compartiré una nueva clase de inglés. Este es el quinto vídeo de aprender inglés desde cero chicos. Hoy les voy a dar las herramientas para ustedes que recién comienzan en el inglés y están viendo esta serie de vídeos con frases útiles, muy usadas para saludar, para presentar a una persona y para despedirse. Recuerden repetir después de mí. Vamos a comenzar. Primero veamos los saludos formales. Los voy a mencionar. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. ¿Cómo estás? Hola. Hello. ¿Cómo estás? Ok, vamos a pronunciarlos pausadamente ahora. Ayúdenme. Good morning. Buenos días. Good morning. Good morning Good morning Good afternoon Buenas tardes Good afternoon Good afternoon Good afternoon Good evening Buenas tardes, noches Good evening Good evening Good evening Good evening lo van a utilizar, chicos, cuando sea tarde y cuando sea noche. O sea, cuando ya esté oscuro y cuando vayan llegando a un lugar van a decir buenas noches con Good evening. Para despedirse van a utilizar Good night. Buenas noches Good night Good night Good night Good night How are you? How are you? How are you? How are you? I'm fine, thanks Estoy bien, gracias I'm fine, thanks I'm fine, thanks I'm fine, thanks Ahora prosigamos con saludos informales, chicos De igual forma estaremos viendo saludo y su posible respuesta Hi Hi, good to see you Hola, gusto en verte Hi, good to see you Hi Good To See You Hi, good to see you How are you doing? ¿Cómo te está yendo? How are you doing? How are you doing? How are you doing? I'm doing great Me está yendo bien I am doing great I am doing great I am doing great How is it going? ¿Cómo te va? How is it going? How is it going? How is it going? Very well, thanks Muy bien, gracias Very well, thanks Very well, thanks Very well, thanks Hey Mike Hey Mike Hey, what's up? Hola, ¿qué onda? Hey, what's up? Hey, what's up? Hey, what's up? Hey, what's up? What's up? What's up? What's up? Not much Not much Not Much Not much What's new? ¿Qué hay de nuevo? What's new? What's New What's new? Nothing much Nothing much Nothing Much Nothing much Las respuestas de What's up y What's new que acabamos de ver no tienen mucho significado en español pero en inglés son unas formas muy entendibles de comunicarse Ahora veamos cómo pueden presentarse o presentar a alguna persona What's your name? ¿Cuál es tu nombre? What's your name? What's your name? What's your name? My name is Martha Mi nombre es Martha My name is Martha My name is Martha This is a friend of mine Carlos 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 I am Carlos Nice to meet you Yo soy Carlos Gusto en conocerte I am Carlos Nice to meet you I am Carlos Nice Nice To Meet You I am Carlos Nice to meet you I am happy to meet you Estoy feliz de conocerte I am happy to meet you I am happy to meet meet you I am happy to meet you I am from Mexico Yo soy de México I am from Mexico I am from Mexico I am from Mexico I am from Mexico Por último chicos, ya casi terminamos veremos saludos sencillos bye adios bye adios see you nos vemos nos vemos see you see you Cuídate Take care Later 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 See you tomorrow Te veo mañana See you tomorrow See you See you tomorrow See you around Nos vemos See you around See You Around See you around Wow That was awesome Muy bien chicos Eso fue asombroso Recuerden estar anotando estas frases En un cuaderno de inglés Para que aprendan también el inglés escrito Espero les haya gustado Este es nuestro quinto video De aprender inglés desde cero Si tuvieran alguna duda Pueden dejarnos un comentario Con toda la confianza Se despide su maestro inglés Alan Espero verlos la próxima clase Take care Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video